En primer lugar, debo dar las gracias a las organizaciones Justicia Alimentaria Global, que a través de Dame Veneno llevaron a cabo la campaña de viaje al centro de la alimentación que nos enferma y es la organización que nos ha ayudado a poder redactar y reunir los datos para esta PNL. Nos explican cuestiones importantes, como que el 44% de la población española no puede seguir una alimentación saludable debido a su coste. Las enfermedades asociadas a una alimentación insana, como son la diabetes, el cáncer, los problemas cardiovasculares, son, por ejemplo, el primer desajuste de la salud en España, tanto es en la salud pública como en la medicina preventiva. La comida procesada supone el 70% de la alimentación insana. La alimentación es el factor que más influye en la salud de las personas, incluso más que el tabaco, con una diferencia en la esperanza de vida que oscila entre los 5 y los 10 años. Más del 40% de niños y niñas adolescentes en el país padecen sobrepeso. En cuanto al etiquetado, nos explican que hay un reglamento en la Unión Europea del 2011 sobre información alimentaria relativa al etiquetado. Pero en España no existe legislación específica que obligue a identificar con claridad en qué cantidad están presentes los elementos más perjudiciales de la salud, las grasas, los azúcares y la sal. Y es una demanda de los colectivos y asociaciones de la sociedad civil. En cuanto a la publicidad, que es el otro de los ejes importantes que hay que tener en cuenta, el 80% de la publicidad relativa a los alimentos son productos procesados e insanos. Gran parte de esta publicidad tóxica tiene como público a la infancia. En España no hay legislación específica en materia de publicidad, más allá de un código voluntario que obviamente no está funcionando. Es el Código de Regulación de Publicidad y Alimentos y Bebidas dirigidas a menores. Por supuesto, no todas las personas en este país comemos alimentos de la misma calidad, como tantas otras cuestiones. En este tema también encontramos la brecha de género y la brecha de clase social. Esto tiene que ver con un hecho más estructural, que es la desigualdad social, económica, cultural, que sitúa una vez más a las clases populares y a las mujeres en una posición subalterna. El actual sistema alimentario se basa en la industria alimentaria, en la especulación financiera con los alimentos, en el abandono de la presencia y en el abandono de la presencia comunitaria. Una de las consecuencias más importantes, junto a la destrucción de la agricultura familiar y el comercio de proximidad, es el grave impacto que el sistema actual tiene sobre el medio ambiente. Pérdida de biodiversidad, aparición de pesticidas en las aguas superficiales, etc. ¿Qué le pedimos al Gobierno con esta PNL? Elaborar planes de educación y lucha contra la obesidad infantil e introducir en el ámbito curricular elementos de la salud y la cocina saludable. Regular la publicidad para impedir que la promoción de los alimentos procesados se extienda. Crear obligaciones específicas del etiquetado para que los ingredientes más implicados en las enfermedades, como son el azúcar y la sal y la grasa, se tengan en cuenta. Garantizar que los centros educativos cuenten con opciones alimentarias saludables y fomentar el desarrollo de la agricultura y la ganadería social y sostenible. Muchas gracias. Gracias.